Quiero darme un paseo y fantasear mi marquinar Invitar a mis amigos pa' que vayan a gozar No hay pereza, no hay tristeza, todos quieren celebrar A Bambina lleve el ritmo por la calle number one Qué delicia, qué alegría, excelente pa' bailar Conceder el ritmo y empiecen los días Este ritmo es para que... ¡Gracias!